Alexis Vega, jugador de Toluca, fue captado en una fiesta junto a un grupo musical en Metepec, sede de su nuevo equipo para el clausura 2024 de la Liga MX, pese a que no ha debutado en el torneo. Según reportes, Alexis Vega no llegó a Cruz Azul debido a que el jugador no deseó aceptar las cláusulas de disciplina que le incluían en el contrato, debido a su antecedente con Chivas. Por lo anterior, Vega terminó fichando por Toluca, club con el que debutó y lo formó, motivo por el que accedió a una rebaja salarial para poder impedir quedarse en el rebaño sagrado con el riesgo de no jugar por seis meses. Ahora, en los últimos días, ha circulado un video en redes sociales donde se ve a Alexis Vega en una fiesta en Metepec, junto a un grupo musical llamado Alto Nivel, quienes presunieron el saludo del jugador.